que tal amigos un saludo para todos ustedes que bueno que nos volvemos a encontrar para compartir siempre datos importantes sobre los elementos que encontramos en vegetales, hortalizas, en legumbres, en frutas y otras cosas que a veces desconocemos su valor nutritivo y muchas veces hasta nos pueden curar de muchos de los problemas que podríamos estar atravesando como cuando he dicho mientras más agua con electrolitos tome menores riesgos de dolores de cabeza va a tener interesante así que de algo similar vamos a hablar y es respecto a los componentes importantes que contiene la fernaldia pandurata mire va a darse cuenta usted de todo lo que es capaz de hacer esta flor pero antes suscríbase a nuestro canal de youtube como link publicidad CNC active las notificaciones para que pueda estar teniendo información constantemente mi nombre es Wilfredo Martínez transmitimos desde el centro de naturopatía clínica en San Salvador y un gusto compartir con ustedes datos que son muy valiosos fíjese que la fernaldia pandurata posee una flor que es comestible pero tiene un olor que quien se pierde con ese olor es un olor aromático delicioso que de cierto tiempo hasta hoy se consume prácticamente en el 100% de todo el país del Salvador y en efecto es originario por supuesto del Salvador pero también se ha extendido en toda Centroamérica y en parte de México sin embargo hay que aclarar una cosa que es recomendable solo consumir la florcita porque la raíz se considera tóxica así de que hay que tener mucha precaución cuando la utilice uno va a la pupusería y dice quiero una pupusa de frijol con queso quiero una pupusa de mora con queso quiero una pupusita de ayote ah y quiero una que tenga fernaldia pandurata y a todo mundo le encanta mezclada con el queso la fernaldia pandurata por el aroma y todo lo rico que tiene sobre todo su valor nutricional porque es rica en vitamina A en vitamina B calcio, vitamina C y tiene mucho hierro así es que las personas con problemas de anemia con su hemoglobina baja deberían de hacer todo lo posible porque no les falte esta flor es baja en calorías no afecta en problemas del peso y es gracias a su alto contenido de fibra que posee propiedades también espasmódicas y eso actúa como un componente relajante también esta flor ayuda a la formación y el mantenimiento de los dientes los tejidos blandos los tejidos óseos las membranas mucosas y nos permite tener una piel bastante sana bueno y que hay del sistema nervioso sabe usted que esta flor mantiene el sistema nervioso en buenas condiciones al igual que el sistema cardíaco los deportistas si los deportistas deberían de consumir constantemente esta flor ayuda al desempeño deportivo y aparte de otras cosas también incrementa las enzimas antioxidantes así es que de hecho podemos esperar que nos ayude a evitar daños causados por el estrés oxidativo sobre todo cuando el estrés oxidativo aumenta bajan los niveles de otras cosas importantes que nos permiten mantener una buena calidad nutricional como el glutatión que es conocido como el antioxidante maestro del cuerpo y que le ayuda por supuesto a todo el sistema biológico a que se reconfigure que se recomponga que se desoxide que se desinflame el sistema celular y trasladar mejor salud a cualquier otra parte del cuerpo abarcando órganos y tejidos así es de que la próxima vez que vaya a una pupusería y pida de todo tipo de pupusa no deje de pedir siempre su pupusita con Fernaldia Pandurata porque le va a encantar sé que no se le va a escapar así es de que solo que no vaya a decir bueno quiero dos pupusas de Fernaldia Pandurata que van a reír así aquí no vendemos de eso aquí hay de frijol con queso aquí hay de ayote y de mona pero Fernaldia Pandurata primera vez que lo escuchamos si díganle ustedes lo escuchan así pero nosotros lo conocemos como el Oroco ese es el Oroco la Fernaldia Pandurata eso es el Oroco en el super en el mercado no olvide siempre solicitar su manojito su bolsadita y disfrute de su casa con su familia cuídense este fue un espacio para truquitos de salud y por supuesto para su propio acervo cultural hasta pronto